Yo no quiero tener causa contigo Ni tampoco volverte a molestar Si supieras lo mucho que he sufrido De tu amor no poderme ganar Una vez que comprendas el destino De las cosas que el mundo nos mandó De la suerte tan mala que he tenido Fuiste ingrata no me diste tu amor Solo pido a la luna y las estrellas Que te alumbre en el camino a donde vas Nada importa más que tú no me quieras Mientras vida no te voy a olvidar Cuando escuches cantar estas canciones La tristeza a tu alma llegará De aquel choque de nuestros corazones Que tú nunca lo supiste apreciar Yo te pido que recuerdes mi nombre Que yo nunca de ti me olvidaré Que conserves en tu alma este sobre Que mi llanto por ti ahí lo encerré No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar